GTA V cuenta con una gran variedad de misiones, algunas entretenidas y otras no tan divertidas. El día de hoy te vengo a mostrar mi top 5 de misiones favoritas de este título. Sin nada más que decir, iniciemos. Hey, estás perdiendo tu tiempo. Pero de ahí en fuera es una buena misión. Ha, ha, ha. What's up, fool? What's up, Winnie? We got that shit, nigga, with a paper head. Nigga, I'm talking about boo-coop bills, boy. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Come on, man, what the fuck? Man, you was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. You know real, recognize real. Dee, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, 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 this ain't about you, man. What? You know these niggas don't fuck, duh. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Yeah, 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 yeah. Somebody creeps on us? They put a nigga on TV, man. About some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers bullshit. Nigga, that's some man. Fuck you. What's up, boy? Shut up, nigga. This shit fuck you, nigga. 물. Hot dog. I'm sorry, cause of the pencil. Stretch el largo. Esta misión cuenta con un buen tiroteo con los balas, luego de un trato fallido que iban a tener la amarte, stretch seven con el mismo Awak al que tratamos de secuestrar en la misión cho Cup. Al final de la misión tenemos que perder a la policía, y un tip para perderlos que te voy a dar es ir al metro que estás por Broad Street. Estreche Largo, una misión muy buena. Nosotros nos vamos a hacer. Me estoy muy desgraciadamente. Te desgraciadamente? Te desgraciadamente? Me acabaste de desgraciadamente por ti? Y te dije a mí que te desgraciadamente? ¿A quién trabajaste? ¿A quién? No estoy en libertad para decir... No... 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 No estoy en libertad. En realidad, te diré que estás obligado. ¿A quién? ¡A quién? ¿A quién? ¿A quién? Los O'Neal. Los O'Neal, ¿verdad? Sí. ¿Estás mierda a mí? No. Porque a esos fracos O'Neal, hermanos, escucho a un pequeño perro que me dice que tienen un problema. Porque uno de ellos va a tener que ser removido de la espalda del otro. ¡Fuck a ustedes! ¡Fuck a ellos! Laberinto de Cristal, también conocida como la misión esa del Arduor de Trevor. Luego de que a Trevor le negaran un trato a los chinos por explorar nuevas oportunidades con los O'Neal, Trevor se empu... ellos y decide ir a ch... O Driscoll, y ya, eso es todo. Un punto que me encanta de esta misión, es que podemos elegir técnicas, podemos ser sigilosos y matarlos con francotirador, o podemos armarnos y tirotear a todos. Laberinto de Cristal, la misión cuyo nombre es un chiste. El golpe de paleto es una de las misiones más relajadas de todo el juego, llegamos al banco, conseguimos el dinero, y nos vamos sin ninguna bronca. ¿Estamos haciendo esto? Esto no va a tomar un minuto. ¡Suscríbete al banco! ¡Vale, entonces! ¡Hazlo! Hoy va de una de dos formas, amigos. Todos en el banco, ahora! ¡Vale, tú y tú! ¡Vale, de detrás del piso! ¡Esto es! ¡Hands en el aire! ¡Vale! ¿Vale a encontrarte a este tipo de alarma? ¡Fuck a chiste! No, no, si me traje a él primero. Sí. ¡Stay back! ¡We got hostages! ¡Suscríbete al sheriff! ¡Aquí el sheriff, el 211 está confirmado! ¡Nos necesitamos todo lo que tenemos aquí! ¡Scríbete al sheriff! ¡Nos nunca pudimos meterle esa respuesta! ¡Hay otras formas de meterle! ¡Aquí el río, follow procedimiento! ¡Y tú ya te despedes! ¡Y tú ya te despedes a la aeropuja! como sea esta misión es de las mejores por su acción pero qué pasaría si cambiamos un poco la escena no no care if they surrender i'm killing me some bad guys time to face the music sweet mother seguramente te preguntarás mosca cuál es tu misión preferida del gta 5 pues es nada más y nada menos que el gran golpe el gran golpe es como su nombre lo dice el mayor golpe en toda la maldita historia de los santos con un botín de nada más y nada menos que 201 millones que se dividen entre todo el equipo las dos opciones sutil y obvio son muy entretenidas a su modo pero realmente yo prefiero la opción obvia tanto por lo épica que es como por el botín así que el gran golpe mi misión preferida de gta 5 all right set it down buzzkill hey look man i'ma get the car body all right all right hey you to come with me i'm gonna need some help getting the metal and storage for a few days before i can sell it both of us yes both of you it's been a pleasure working with you you get paid when we get the cash until then i want you to keep on the down low no new cars no vacation no nothing now come on sugar oh oh gta 5 cuenta con una gran cantidad de misiones épicas y bla 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 ya conocen la despedida soy mosca y bail soy mexicano esa es mi bandera yo la levanto por donde quiera verde blanco rojo hasta que muera